En el día de la fecha hemos llegado a la Fiscalía Federal número 1 el informe que nos dio el Ministerio de Defensa de la Nación en el cual concretamente confirma que en ese locro el Ejército Argentino, Tercer Cuerpo, Cuarta Brigada de la Transportada Regimiento de Infantería Paracadista número 2, General Barcarce fueron los responsables de proveer ese servicio que se denunció como peculado por los trabajos y servicios de la Administración Pública a un privado, en este caso un partido político ese 1 de mayo en Sociedad Belgrano y además el Ministerio de Defensa a través de este pedido que yo hice como denunciante por información pública informa que se aplicó el Código de Disciplina Militar y se sancionó, hubo una sanción disciplinaria por este hecho El Ministerio de Defensa de la Nación sancionó a los militares que realizaron el catering durante el locro juecista del 1 de mayo en la Sociedad Belgrano El abogado Rafael Ortiz presentó en la Fiscalía Federal número 1 esta disposición como nueva prueba en la denuncia por peculado que realizó días después del acto político Y ese informe es el que hoy acercamos a la Fiscalía porque no había constancia de que fuera ya estuviera incorporado a la causa y ahí implica que confirma y corrobora lo que ya denunciamos el 5 de mayo de ese locro y de ese accionar desnaturalizando lo que es la función del ejército en este caso del Regimiento de Infantería de la Cuarta Brigada Transportada proveyendo de un locro a 1.500 o más personas de un acto político ¿Quién cometería en este caso el ilícito? ¿El cuerpo militar que ofrece un servicio que tiene prohibido según la sanción del Ministerio de Defensa o quien contrata este servicio? Bueno, en principio tiene que estar sí o sí la Administración Pública Nacional en este caso es el ejército argentino pero también está la gente que justamente lo convoca que lo contrata, que lo lleva a cometer esta desnaturalización de sus funciones Entre otras pruebas estaba incorporado quién eran los responsables de la Cuarta Brigada Transportada que es el General Presti y el Regimiento de Infantería Paracadista 2 que es el Teniente Coronel Estela y todo eso está ya incorporado a la Fiscalía y pedimos que por eso a nivel penal se hagan todos los pasos que contempla la ley para que se aclare, se impute y se lleve adelante en definitiva el aclarecimiento de este hecho Entre las pruebas que nosotros acercamos hay uno elemento que indica que habría una relación política de uno de los jefes militares involucrados a nivel nacional con la fuerza política que hizo el acto del 1 de mayo De todas formas es objeto de la investigación y tendría que surgir de las pruebas que se han requerido y que se han incorporado ¿No? 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 ¿No?